Con total éxito se llevó a cabo el primer concierto en el marco del aniversario de Barranca Bermeja donde se presentó hacia las 9 y media de la noche de este jueves 25 de abril en el estadio Daniel Villa Zapata el grupo dominicano Barak, agrupación cristiana con más de 10 años de trayectoria que trajo un mensaje de fe y esperanza a quienes asistieron al evento. Un aplauso para Jaime Andrés, que Dios lo bendiga alcalde, que le dé la sabiduría para que esa ciudad hermana también pueda superar todas las dificultades de seguridad que viene presentando en este momento. La apertura del ingreso del grupo Barak al escenario la dio el alcalde distrital Jonathan Vásquez quien además le dio la bienvenida a un invitado especial, el alcalde de la ciudad de Bucaramanga Jaime Andrés Beltrán quien llegó en compañía de su esposa y su padre. El mandatario de la capital santandereana emitió un mensaje de esperanza para Barranca Bermeja. En esta tarima, cuando un gobernante pone a Dios en primer lugar, Dios pone en primer lugar a esa región. Soy el fruto de un pastor, hijo de un pastor, mi padre me está acompañando, mi padre Jaime Beltrán. Finalmente la espera terminó. Ingresó al escenario el grupo dominicano haciendo que miles de barranqueños disfrutaran una noche de oración, reflexión y adoración. Barak alegró a los asistentes con canciones como Espíritu Ven, La Tierra Canta, A Danzar, Chequina, Mi Gozo, entre otras. Después de más de una hora y media de oración, la agrupación de República Dominicana se despidió de la ciudad señalando que espera volver nuevamente. El alcalde de Barranca Bermeja, Jonathan Vásquez, al terminar el concierto anunció que hará a futuro que este evento de música gospel sea institucionalizado.